¿Quieres internacionalizar tu empresa? ¿Necesitas información y asesoramiento sobre cómo hacerlo? ¿Buscas la mejor formación online en comercio exterior? Te ayudamos a promocionar tus productos y servicios sin tener que desplazarte. Accede a los servicios digitales de IFEX, estés donde estés. El portal IFEX es el centro de todos nuestros servicios. En él encontrarás toda la documentación, estudios de mercado y sectores, estadísticas, oportunidades de negocio y mucha más información relacionada con tu actividad internacional. Calcula, compara, infórmate y decide. Nuestra larga experiencia y la flexibilidad de nuestros servicios nos permiten brindarte soluciones a la medida de tu empresa o institución, tanto si estás ya en el mercado de destino como si te estás planteando exportar o invertir en el exterior. Inscríbete en la plataforma de oportunidades de negocio en el exterior y recibe diariamente todas aquellas que se ajusten a tu perfil. La revista El Exportador te ayudará a mantenerte al día con reportajes y noticias relacionadas con la internacionalización. Cada empresa es única. Cada profesional es único. Las oficinas económicas y comerciales de España en el exterior te proporcionan un servicio de alto valor añadido de asesoramiento personalizado que incluye apoyo en destino, identificación de socios comerciales o agenda virtual de reuniones de negocio. Y Market Services te acompaña en el proceso de internacionalización a través de canales digitales. Mejora tu conocimiento para operar en los principales mercados electrónicos del mundo y apúntate a nuestro programa de consultoría personalizada para definir tu estrategia de venta online. Desde Ventana Global resolveremos cualquier pregunta que tengas. Te proponemos soluciones completas para acceder a terceros mercados desde un punto de contacto único, eficaz y dinámico. Todos nuestros expertos a un solo clic. Los nuevos retos globales exigen nuevas respuestas. Si necesitas ampliar tus conocimientos en comercio exterior, ICEX te presenta un amplio catálogo de posibilidades. Conoce la situación actual de la circulación de mercancías, aduanas, barreras, transporte y logística así como dónde encontrar alternativas innovadoras de negocio como participación en concursos y proyectos internacionales y nuevos programas. Si te perdiste algún webinario podrás acceder a ellos desde la plataforma Aula Virtual ICEX. Con ICEX CECO participa en cursos gratuitos online sobre diferentes temáticas de actualidad vinculados a la economía internacional y realiza de forma online másteres, MOOC y cursos en profundidad sobre internacionalización empresarial. No te pares, ICEX está a tu lado. La transformación digital no es un desafío, es una gran apuesta que aporta infinidad de oportunidades. De forma telemática puedes participar en ferias virtuales, misiones comerciales online y beneficiarte de nuestras alianzas con múltiples marketplaces. Te facilitamos reuniones B2B con potenciales clientes dentro de estas actividades. Son el perfecto escaparate al mundo. Como ejemplo de apoyo a la promoción online organizamos catas virtuales con responsables de bodegas para acercar los vinos españoles a nuevos mercados y tejer alianzas con profesionales. Ayudarte a conseguir tus metas empresariales es nuestra razón de ser. AlawOGMan. ¿En qué podemos ayudar? AlawOG ezX. AlawOG. 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 AlawOG.